hola hola qué tal cómo están vamos a hacer las primeras impresiones de los wing of stella brush de la línea de kuretake esto es un producto hecho en japón y aquí trae un cuadrito que dice sí y no sé qué más son tres colores que es el oro plata y transparente y no podemos leer lo que está aquí atrás a bueno si hasta abajo en español dice no es un cosmético no aplique en el cuerpo si el cartucho se presiona con demasiada fuerza éste puede romperse o producirse una fuga de tinta no exponer a luz solar directa ni a altas temperaturas después de su uso colóquese de nuevo el capuchón cuando no lo esté usando manténgalo en posición vertical con el tapón mirando hacia arriba es decir si ya no lo ocupó va a ir hacia arriba si lo estoy ocupando como que me da la lógica que lo sea un poquito antes hacia abajo ya luego lo ocupe es decir que éstos no se almacenan de forma acostada y pues ya eso es todo 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 es de la colección christmas sparkle una navidad brillante y ya es todo lo que pues se puede decir es de importancia de la caja ahora sí vamos a sacar los de la caja y la guardamos porque éstos si no los voy a mezclar con otros estos son así este es el la tapa del del producto viene en esta forma aquí trae su código que éste es el clear 999 y bueno como todo producto que llega a tener destellos o micro glitter se recomienda agitarlo y tienen como una cañita no sé si la veía para que el producto se mezcle se haga como más líquido de alguna u otra forma y por mientras voy a estar agitando los otros para que entonces con una ligera presión nos baje el producto y poco a poco bajando la tinta ups y hasta que ya tomo un goteo este así junto se ve bastante pero una vez que seca es únicamente es parco y vean el brillo que tiene ahora vamos a ver en una hoja de pues de color no para ver qué tal oscura qué tal se mira o dios mío se ve hermoso ya luego les enseñaré cómo se ocupa en scrapbooking este tipo de cosas ahora vamos a dejarlo un poco arriba y venimos a probar los demás pues bueno y después de agitar mucho mucho ya ya bajo el el color vamos a ver el plateado el en negro está genial oigan en el plata como se ven super super genial a ver vamos ahora a ver el dorado me ha encantado el dorado es hermoso el brillo es que este brillo no hay forma de obtenerlo es otra forma si no es como en micro glitter porque es de veras impresionante vamos a abrir el pincel wow wow mira ay está hermoso es que si lo vieron esto en persona no hombre la cámara no les no les hace justicia pero bueno este es el producto estrella super bien como lo amé este producto mucho mucho así es que nos estamos viendo bye 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 ¡Gracias!